Aprovecho y quiero agradecer a todos los concejales por el apoyo. Yo creo que estos reconocimientos no son solo para mí, sino en general para todo el equipo de Música Arte. ¿Vale? Muy bien. El Camilo Care es uno de los chicos. El Camilo Fuentes Chazarreta. El Camilo Care es una obra que nosotros elegimos, es una obra que caracteriza mucho a esta ciudad, que se llama Canción del Viento. El Camilo Care es uno de los chicos. El Camilo Care es uno de los chicos. El Camilo Care es uno de los chicos. El Camilo Care es uno de los chicos.